Los saludo con un privilegio inmenso Y que nosotros habíamos causado eso tan impresionante Estamos muy felices, muy orgullosos de haber ganado eso para Colombia Y que Colombia también lo haya disfrutado Estamos aquí y Colombia está loca y eso es muy lindo Jacqueline, la están esperando en la casa, ¿qué espera? ¿Cuál es ese recibimiento? ¿Cuál es la comida que le tienen preparada? Esa fiesta que está esperando por usted Bueno, quiero llegar a mi casa a celebrar con mi familia, con mis amigos, con mi entrenador Con toda la gente de mi ciudad, la verdad que estoy muy feliz Que espero encontrarme, sí, a mi familia, a toda la gente que ha trabajado conmigo Que me ha apoyado todo este tiempo para lograr esta medalla ¿Cómo hacer para que la lucha se vuelva un deporte masivo en este país y para que empecemos a apoyarlo más? Bueno, yo creo que con los resultados y con el avance que ha tenido la lucha No solo masculina, sino femenina Se ha logrado una masificación El hecho de que hayamos tres niñas, casi equipo completo en unos Juegos Olímpicos Eso muestra de que se ha logrado un gran cambio Y sé que con el resultado ahorita en estos Juegos Olímpicos se va a masificar mucho más Bueno, Mariana Ya le dieron la noticia que habrá La pista de biciclos más moderna de Latinoamérica Que se va a llamar Mariana Pajón Londoño Esa es una gran noticia que usted va a llegar a su tierra A darla prácticamente Es una teniente muy buena, muy feliz de que eso le ha pasado Porque faltaba eso Nosotros teníamos que salir de Colombia a entrenar Porque no teníamos pistas olímpicas ni pistas que se parecieran Ahora vamos a poder entrenar en Colombia Niños y niñas se van a poder formar ahí Y vamos a tener futuros campeones en biciclos Mariana, ¿qué les dijo el presidente? ¿Qué les habló cuando nosotros no podíamos oír? ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, él está muy feliz Y pues gané yo ese mismo día cuando era el cumpleaños de él Entonces estaba muy agradecido Y con el apoyo siempre de él Sé que vamos a tener muchísimas más cosas buenas para Colombia Si nos sigue respaldando ¿Algo en particular que le haya dicho el presidente Juan Manuel Santos Yacelin que sea para resaltar? Bueno, las felicitaciones Yo creo que ha sido a todo el equipo Pues no solo nosotros los ocho medallistas Sino también a los 104 atletas que estuvimos en Londres Y eso es muy bonito Que no solamente se nos haya condecorado a nosotros los medallistas Sino que se haya condecorado a los demás deportistas Eso es muy bonito, muy gratificante Ya que el esfuerzo que se hace No solamente por obtener la medalla Sino por clasificar Es muy grande Y que sea reconocido Es muy muy bonito Bueno, ¿qué color niñas escogieron el carro? He escogido la... Aún no me he decidido ¿Todavía no? No ¿Por qué? ¿Cómo así? Me gusta el blanco y el champaña ¿Y de qué depende? De que los vea otra vez en Cali Bueno, ¿y la noticia? ¿Cómo la recibieron? ¿Era sorpresa o no? Era una sorpresa Sí, no sabíamos Y obviamente con mucha felicidad Y que cosas buenas están llegando para nosotros Y para los futuros también que vengan Y también ganen Que sean muchísimo mejor ¿Mejor en el carro o en la bicicleta? No, obviamente en bicicleta En bicicleta hay más rápido y mejor Pero obviamente el carro En el carro hay que llevar la bicicleta El entrenamiento Mariana, estábamos hablando Que pues pensábamos Que podía tomarse unas vacaciones Después de toda esta lucha Después de esta preparación Que lleva mucho tiempo sin parar ¿Qué viene ahora que no va a descansar? No, no se puede descansar Porque cerramos ese capítulo Empezamos otro muy rápido Tenemos dos Juegos Nacionales Tenemos una Copa Mundo Tenemos una carrera en Corea Unos Juegos Nacionales en Estados Unidos como acá Entonces seguiremos entrenando Para seguir dándole muchas alegrías a Colombia Jacqueline, ¿va a descansar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a tomar vacaciones o no alcanza? La verdad que no alcanza En un mes tenemos el Campeonato del Mundo en Canadá Luego viene un Campeonato Nacional Y los Juegos Nacionales Como dice Mariana Terminamos ya un ciclo Pero ya iniciamos el otro Con miras hacia el río 2016 Y no, no hay que descansar Hablando un poquito de lo personal ¿Cómo hacen deportistas olímpicos Como ustedes que son como tan llenos de cosas Para tener una vida normal En familia, en pareja En todas esas cosas Bueno, la verdad Nosotros escogimos un estilo de vida Y este es el estilo de nosotros Es diferente, pero lo disfrutamos Yo hago eso porque me gusta Porque me apasiona Entonces la verdad es normal Mi familia me acompaña Paso delicioso Voy como a cine Como una persona normal Que obviamente está haciendo un ejemplo también Y le está dando muchas alegrías a Colombia Haciendo lo que le gusta Pero esa persona normal Dejó de ser normal Porque ya no va a poder caminar tranquila, Mariana Bueno, es lindo Es lindo el cariño de la gente Y cada uno de ellos Pues los voy a saludar Y voy a seguir siendo Mariana La Mariana la misma de siempre Y pues muy, muy agradecida con Colombia Hay muchos corazones Que están ya con la foto de Mariana Mandaban cadenas Incluso que decían como Mi amor, esta medalla es para ti Y puras cosas así Mariana, yo no sé si las vio Pero hay muchos hombres enamorados ¿Alguien tiene el corazón suyo? Por ahora no Por ahora sigo con mi bicicleta Con mi casco para todos lados Y llegará después el príncipe Jacqueline, ¿Usted cómo hace? Yo igual, pues Bueno, lo primero En la parte de combinar ambas cosas Es muy normal Como dice Mariana Se hace con amor Yo amo mi deporte Me encanta practicarlo Y más porque con esto Logramos ser un ejemplo Para los demás chicos Que quieren ingresar al deporte Para los que están entrenando Y bueno Eso sí sirve de motivación Y de ejemplo Nos llena muchísimo más de orgullo Bueno, niñas Ustedes vivieron Esta perseguidera de nosotros Pero es una perseguidera En buen sentido Porque Noticias RCN Ha estado detrás Edilson Ricardo Toda la gente desde acá Mariana ¿Sintieron ese apoyo? ¿Esa alianza que tenemos Con nosotros Detrás de ustedes los deportistas? Yo siempre lo he dicho Los periodistas En los medios de comunicación Son una idea estratégica Es un equipo de triunfo Porque nosotros luchamos allá Ganamos en Londres Pero Colombia se dio cuenta Gracias a ellos Y siempre Siempre ha estado Muy agradecida con ellos también Y se vendrán Muchísimas más cosas buenas En las que ellos también Podrán compartirla con nosotros Jacqueline Usted le tocó el abrazo de Ricardo Todo esto ¿Sintió ese cariño Que nosotros le mandamos Desde RCN Como el canal oficial Del equipo olímpico colombiano? Sí, la verdad que sí Lo sentimos muy fuerte Muy agradable El hecho de que Colombia entera Pueda conocer Nuestros resultados Nuestro esfuerzo Por medio de ustedes Es algo muy bonito Muy gratificante Y sí, el abrazo Fue muy bonito Sentirlo De esa forma Un abrazo De representación De todo el pueblo colombiano Fue muy bonito Muy agradable Nos hicieron llorar a todos La verdad Y es que estamos muy orgullosos Quisiera pedirles Que inviten A todos los medios de comunicación Porque tienen una rueda de prensa Después del almuerzo Que tienen acá organizado En el Comité Olímpico colombiano Seguramente estarán todos Pero pues no está de más Claro que sí Los invito a todos A que estén compartiendo con nosotros Que vengan y nos pregunten Lo que quieran Queremos que Colombia Se dé cuenta Cómo lo logramos Y lo importante que es Para nosotros Haber ganado para ellos Mariana, gracias Gracias De verdad Yo sí tenía que quedarme Jacqueline Muchas, pero muchas gracias Por esto Estas dos mujeres Son heroínas para nosotros Y tienen las dos medallas Y las podemos mostrar Y así nos las pedimos Nosotros José Fernando Mostrando las medallas De las nuestras En este momento Porque son campeonas Para nosotros Desde el Comité Olímpico colombiano Recén es el canal oficial ¡Gracias! Gracias por ver el video.